El sábado es mío, cada año somos premiados como el mejor programa semanal de entretenimiento Es porque tenemos contenido, es porque tenemos producción Este sábado en vivo desde las 12 del mediodía Dimensión Latina, en concierto, en vivo Estrenando su nuevo tema, Lidocha A la juventud, en vivo Alberto María, y su salsa, en vivo Caile en la mocheta Don Hipólito Mejía, expresidente de Venta por los Dominicanos Viene a los estudios de color visión, porque será premiado como estrella por siempre Más super exclusivas, Bad Bunny el Conejo Malo 1 Bad Bunny el Conejo Malo 2 Manuel Turizo, ayuda, operaciones, reconstrucción de casa en nuestra fundación Frederick Martinez, llega a los tarabucazos Joseph Tavares, se da los números de la lotería Jesús Yunen, será reconocido como estrella por siempre Dos en el mediodía, tienes que verlo el más premiado Pégate y gana con el pacha, el sábado es mío Pégate y gana con el pacha, el sábado es mío Pégate y gana con el pacha, el pacha, el sábado es mío